El Fisler 180 Magnífica unidad que hemos encontrado aquí, en color rojo Techo negro Vemos la jaga trasera Aquí tenemos un Sinka Magnífica unidad Vamos a grabar el interior Tenemos el Flug Talbot En esta feria de Moyerusa Era un Sinka 1200 Especial La versión Breac Fijaros el interior Con este volante de tres radios Y los asientos de terciopelo Es un Sinka de 1975 BMW 320 Inyección De 1989 Caras estas llantas que lleva esta unidad Y el frontal Un BMW Espectacular Con matrícula de Valencia A continuación también tenemos esta moto Es una BMW Y aquí tenemos expuesto Un Volkswagen Golf Cabriolet Bien, una unidad Que está impoluta Del Club De los Vehicles Clásicos de Lleida Volkswagen Kármán Guía La fecha de la primera matriculación Es de 1970 Tenía una potencia de 50 caballos La velocidad máxima Era de 145 kilómetros por hora Su peso Era de 870 kilos Es una unidad Que lleva el techo negro Y la carrocería En color rojo También tenía muchos cromados Una unidad En un estado impoluto Aquí tenemos otro vehículo Expuesto En esta feria Es un Jaguar Es un Jaguar XJS Coupé De 1989 Tenía una potencia De 225 caballos Veamos su línea lateral Luego aquí tenemos Otro vehículo De exposición Un Talbot Matra Murena De 1981 Con una potencia De 118 caballos El periodo de fabricación Fue de 1980 A 1983 Era un vehículo Que tenía 3 asientos Veamos el capó delantero levantado Este Matra Murena En Corrado 16 válvulas De 1990 Una unidad preciosa Y aquí tenemos Un Porsche Es un Porsche 944 Es una unidad Americana De 1991 Y equipa el salpicadero De la segunda serie Se diferencia De los 944 europeos Por los paragolpes americanos Y los intermitentes laterales Homologados y obligatorios En territorio americano Esta unidad Lleva cristales oscurecidos Equipa techo targa Y también lleva un motor De 2479 centímetros cúbicos La parte trasera Del Volkswagen Carman Guía La parte trasera De este Jaguar XJS 3.6 La zaga Del Talbot Matra Matrícula de 1982 Fijaros El Talbot Matra Con este alerón Lleva la inscripción De 2.2 Una unidad De museo Qué bonita esta unidad Luego tenemos El Corrado 16 Válvulas Y esta unidad De Porsche Tan llamativa Americana Con los faros Típicos americanos En los laterales Y tiene estos cristales Negros oscurecidos Y lleva también Un spoiler lateral Vemos su Su saga Fijaros Vemos en el club Mini Cooper Otro Mini 1275 GT Mini Cooper 1300 Techo blanco Unidad matriculada En 1974 La feria de Mollerusa Hemos encontrado Este jeep Es de 1943 Y nos comentan Que es una unidad Original Por la numeración Que participó En el desembarco De Normandía Por tanto Es un vehículo Original De la segunda Guerra Mundial Y todavía Sigue en funcionamiento Y aquí seguramente Se sentaron Los soldados En el desembarco De Normandía Se sentarían Dos soldados Aquí Y más soldados Atrás Un coche Con mucha historia Seguro que tiene Muchas cosas Que contar Este jeep Increíble Lleva la inscripción También de Willis Estas placas Pone aquí Willis Caution Impresionante Tenemos un chasis Desmontado Totalmente desmontado Este chasis Diríamos que es de un Renault 8 Si no nos equivocamos Un chasis De un Renault 8 A mano izquierda Tenemos un Seat Panda También tenemos El El motor Desmontado Es una unidad Que se está Montando Y lleva Todos estos logos De Michelin Frese Seat Y Sneca De 1967 Impoluto Esta Vale la pena Venir a estas ferias Con estos retrovisores Cromados Los cromados Totalmente Como nuevos Y esta pintura Bicolor Azul celeste Y naranja También le queda De cine Luego tenemos Esta unidad Que es un Triciclo Lifante De 1964 Seat 1500 Unidad en color gris Un coche Que fue utilizado Por muchísimos Taxistas españoles Vemos Vemos el interior La tapicería Original Muchos cromados Hay muchas unidades Aquí en España Siempre que vamos A una concentración Solemos ver Seat 1500 Es un coche Un coche muy valorado Por los coleccionistas Como brillan Los cromados De esta unidad Que os parece Que os parece Podéis dejar Vuestros comentarios De que os ha parecido Esta unidad De Seat 1500 La antena en la parte Trasera Este motor De esta unidad Lleva Esta especie De De alerón Que usaban Los Abarth Para ventilar La zona Del vano motor Vemos el interior Con un volante De tres radios Y la puerta Que lleva El dorsal Número 22 Y la publicidad De Wolf Team De Mollerus Hemos encontrado Esta Piaggio Es un triciclo De carga En estas ferias Encontramos Pollas como estas Piezas Realmente únicas Fijaros que esta Unidad Llevaba esta Ventanilla trasera Y llevaba El manillar De una moto Unidad matriculada En 1961 Es una Siata Ebro Es difícil De encontrar Una unidad Como esta Lleva el logo De Ebro En el frontal Es de 1975 Era una furgoneta De trabajo La tara Son 720 kilos Y el PMA El peso máximo Autorizado 1210 kilos Vemos el interior Con esta tapicería Marrón Vemos estas puertas Y observamos Y observamos la parte trasera De esta Siata Si miramos El motor Observamos que Llevaba carburador La batería La batería va La batería va a mano izquierda Una unidad Muy bonita En impecable estado Y los pilotos traseros Parecen los mismos Que los del SEAT 850 Y aquí la tenemos De lejos Pontiac Transam Lleva esta abertura En el capó Para ventilar Este potente motor Pone la inscripción De 6.6 La inscripción De Transam En el lateral Y una unidad Como esta Es la que sale Si no me equivoco En la serie Dos caraduras Así en directo Este vehículo Impacta Que bonito Una unidad De época Con su salpicadero De madera La pizzería De piel Vamos a ver Su frontal Es un Fiat Vemos la inscripción De Fiat En la parte delantera Y vemos este techo Es como un techo Parece de cuero Y seguramente Se podía extraer Cedes 220S De 1956 Es un vehículo Que lleva Neumáticos De perfil blanco Muchos cromados En el lateral Típico del 56 Y nos fijamos En la parte trasera Matrícula de Bilbao Para golpes cromado Es un coche De grandes dimensiones Las llantas Llevan el logo De Mercedes Tapizzería En color rojo Uff Que frontal Fijaros Que rejilla Que calandra Enorme Otro vehículo Aquí tenemos Un Citroën 5HP Es de 1922 Se fabricó En el 22 Y se matriculó En 1925 Fijaros Que lleva Una manivela Delante de la matrícula Para poderlo arrancar Otro coche De época Este es un Fiat 501 El año de fabricación Es el 1919 Y se matriculó En 1925 Explico estos vehículos Cómo superaron La segunda guerra mundial Porque en esas épocas Con las guerras Se destruía Prácticamente todo Esta unidad Es un Packard W12 De 1937 Las dimensiones De este vehículo Son exageradas También muy alto Sería un coche De lujo En aquella época Muy americano Esto parece Otro vehículo Este ya es Un coche Mucho más antiguo Lleva la inscripción De Delage Es un Delage A Es de 1905 Coche De principios Del siglo XX Prácticamente Prácticamente Está hecho La base Del Suelo De madera Bueno Eran otros tiempos Otro vehículo Tenemos Un Ford A Coupé Este es De 1929 Lo tiene todo Los focos En los laterales Sus llantas De la época Un coche También muy bonito Otro vehículo Un Overland Cabrio De 1928 Este también Ha superado La segunda guerra mundial Ha sobrevivido A todos los bombardeos He encontrado También un espacio De Míticos clásicos Como El Opel Cadet GSI 16 válvulas El Volkswagen Golf GTI Un Renault 11 Turbo Un Renault Clio Y un Renault Super 5 GT Turbo Eran los pepinos Los coches Que querían Toda la gente joven Entre 1900 Más o menos El 85 Y 1991 Citroën Visa Tenemos un Citroën Visa De 652 Centímetros Cúbicos Y pone Que tiene 16.000 Kilómetros Reales Color rojo Una unidad Muy curiosa Pone que Es pintura Original Vemos la Zaga trasera De este Citroën Visa Y fijaros Que bonito Citroën Visa Especial Encendido Electrónico Integral Y luego Tenemos El típico Volante Monobrazo Diseñado Por Citroën Pensado Para la Seguridad Del conductor Los faros Delanteros La Calandra Con el Logo De Citroën Y el Otro Faro Delantero Porsche 911 Motor 2.4 En esta Feria Demo Les gusta Seat 124 Sport Con motor 1600 Vehículo Matriculado En 1975 Cadillac El Dorado De octava Generación Que se comercializó Entre 1971 Hasta 1978 Su producción Totalizó 42.136 Coupés Y 9.135 Convertibles Su techo Está cubierto Con un vinilo Imitando A un techo Convertible Veamos el interior De este automóvil Lujoso Seat Seat 1430 Especial Motor 1600 Seat 1500 Bifaro Matriculado En la provincia De Lleida En 1970 Peugeot Peugeot 504 Coupé BMW BMW E21 De 1982 Mercedes 230 De 1991 Mercedes 450 S&L S&L Seat 1500 Bifaro, matriculado en 1969. En aquella época fue el coche preferido por los taxistas nacionales. Renault Fuego con motor de 2 litros El Seat 850 Sport Spider fue el primer descapotable de la historia de Seat. Este pequeño biplaza utilizaba la base del Fiat 850 Spider y un motor de 903 centímetros cúbicos y 52 caballos. Se fabricó bajo licencia Fiat desde septiembre de 1969 hasta 1972. En el diseño de la carrocería del Porsche 924 se dio prioridad a una buena aerodinámica. Para ello se tuvieron en cuenta especialmente el capó del motor plano y los faros escamoteables. A partir de 1983 se le introdujo un spoiler trasero negro. Seat 850 Especial Citroën 2 caballos, matriculado en Barcelona en 1983. Abarth 1000 TC Abarth añadió parachoques. Se modificó la anchura de las aletas en la parte posterior. Se equiparon llantas de aleación y neumáticos más anchos para mejorar su adherencia. Su incursión en competición estaba destinada a batir el Mini Cooper. Citroën 2 caballos El Opel Calibra se presentó en el Salón del Automóvil de Frankfurt de 1989 como sucesor del Opel Manta. La tracción a las cuatro ruedas estaba disponible como opción en el 2.08 válvulas, en el 2.0 16 válvulas y en el turbo era de serie. Y ahora toca disfrutar visualmente de este Forescore deportivo de 1996. Subaru WRX Y aquí tenemos un ejemplar de un Opel Capitan, producido entre 1951 y 1953. Era un automóvil de lujo y a partir de 1948 fue el primer auto de seis cilindros de la Alemania de la posguerra. Y también hemos podido ver joyas como esta, una Vultaco 350, una Montesa y finalmente una Vultaco Mercurio. Los tractores expuestos es un Wal Chalowski diesel KL2 de 1957. Otro tractor es un Junior Porsche diesel de 1951. Y otro tractor, un Steyr 80 de 1978. También pudimos ver este juguete de los años 70, un Forfiesta de bomberos de hojalata. Si te ha gustado el contenido de este vídeo, puedes apoyar el canal suscribiéndote, escribiendo tu comentario o dándole un like. Pedra hora y la Mulchis lindu sin 100 de specifics, etc. Pero aún así... Y ahora mismo los Buenos Aires dicen...